Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto poder reencontrarlos a cada uno de ustedes a través de esta tradicional propuesta que ya es parte del VER TV, como ustedes también lo son. Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios, esta propuesta que nos lleva a recorrer la ciudad de Venado Tuerto en sus distintos barrios, diferentes voces, reencontrándonos, destacando la esencia, la identidad también de pueblos y localidades de la región, incluso de otras provincias. Como siempre, debemos encontrarnos con la presentación de nuestro programa para luego sí ya comenzar a descubrir las voces de esta nueva edición. En primer lugar, nos vamos a encontrar con una de las voces de Cáritas, actividad que venimos anunciando, reiterando a través del VER TV en los diferentes programas. Y en este caso lo queremos recordar, porque desde Cáritas, si bien a nivel nacional, pero puntualmente aquí, localmente en Venado Tuerto, están presentes en muchísimas acciones, actividades y momentos. En emergencias o en la cotidianeidad. La solidaridad también requiere de Cáritas, de las personas que lo hacen, pero también de la ayuda de toda la comunidad para quienes puedan hacerlo y de esta manera darle continuidad y fortalecer las acciones solidarias que desde Cáritas promueven. En este caso, este sábado 11 y domingo 12, respectivamente, se da la colecta anual en el marco de este nuevo año 2022. Así que vamos a enterarnos a través de la palabra del Padre Diego Cabanac de qué manera se está dando a través de la virtualidad y la digitalización o de qué manera se dará en estos días a través también de las tradicionales formas de colaborar a través de las urnas y los sobres. Estamos iniciando un poco la difusión, la campaña de la colecta anual de Cáritas. Aquí en nuestra diócesis, Cáritas Diocesana, ya desde el 25 de mayo, ha iniciado la difusión, la motivación en las distintas parroquias. Bueno, hoy concretamente aquí en la Iglesia Catedral, en Cáritas Catedral, queremos invitar a todos a sumarse a esta campaña, esta colecta anual de Cáritas, que tiene como lema, tu compromiso a corta distancias. Bueno, invitando a todos, sabiendo que muchas veces la realidad social, lo económico y otras situaciones a veces educativas, culturales, generan esas brechas y esas distancias que duelen y que afectan. Bueno, hoy invitamos a todos a que con el pequeño aporte y compromiso de cada uno, la suma de todos ayude a transformar nuestra sociedad y aquellas realidades donde a veces hacen falta una mayor presencia y acompañamiento para sostener y acompañar a los más vulnerables de nuestra sociedad. Bueno, el destino siempre se divide en tres partes. Un tercio se destina a Cáritas Nacional, otro tercio a Cáritas Diocesana. La diócesis es, podemos decir, el sur de Santa Fe, el Departamento General López, más algunas comunidades. Bueno, y el otro tercio es para Cáritas Parroquial, que en nuestro caso concreto, el destino es, por un lado, el hogar Sant'Ángela, donde allí se acompañan a casi 40 abuelos, muchos de ellos, podemos decir, con aportes o incluso no pudiendo hacer aportes o aportes mínimos. Bueno, se brinda allí un acompañamiento a los ancianos. Y en segundo lugar, el otro destino es el Centro San José, que es el espacio de acogida para mujeres en situación de violencia, con hijos. Entonces, bueno, allí también se brinda este acompañamiento en unas situaciones delicadas de violencia. Así que, bueno, invitamos a todos el fin de semana, en las distintas misas, recibimos las ofrendas, también aquí en la Secretaría Parroquial, y a través de una cuenta, que el alias es Caritas.Catedral, Caritas.Catedral es el alias para hacer donaciones con este destino de la colecta de caritas. Por otro lado, pasamos a otro tema que también ya es un fenómeno y una problemática de la sociedad, como tiene que ver con la accidentología y los siniestros. Tras esto, por supuesto, siempre las campañas están presentes, con la intención de la prevención y la concientización. En conjunto, el gobierno de Venado Tuerto, también con Cooperación Seguros, están presentes allí y ya quedan los últimos días, precisamente este domingo 12 de junio, si bien volverá este camión a estar presente en ocasiones posteriores, pero en Plaza San Martín, tradicional ubicación, y también con el tamaño lo podemos percibir, una propuesta que nos lleva también a presenciar un simulacro. Pero vamos a escuchar a una de las representantes de Cooperación Seguro, Mónica Calderone, que nos cuenta sobre esta actividad, que se renueva en este año, porque también la intención es volver a recorrer, más allá de los habitantes de la ciudad de Venado Tuerto, toda la República Argentina, con esta acción de concientización. Sí, estamos desde ayer, nuevamente, y hasta el domingo que viene, en la Plaza San Martín, un rato a la mañana, un rato por la tarde, hasta las 5. La actividad se llama El Otro Accidente, nosotros lanzamos esta campaña en 2019, lo que pasa es que, bueno, a causa de la pandemia, obviamente, estuvo parada un par de años, y retomamos ahora en el verano. Es una propuesta de concientización vial, orientada especialmente a gente joven y adulta, digamos, mayores de 15 años, porque, bueno, está basada o apalancada en la realidad virtual, es una propuesta, digamos, de corte más tecnológico, con el objetivo de concientizar, a partir de la experimentación en primera persona, de una situación relacionada con el tránsito. Después hay algunas propuestas para niños también, de manera que cuando estén por acá, toda la familia tenga algo para hacer, pero la actividad principal es para jóvenes mayores de 15 años o adultos. La siniestralidad, todos sabemos que el factor humano siempre es el más importante, o sea, también influye en infraestructura, influye en las características de los vehículos, influye a veces otros factores, pero siempre es la persona la que tiene, digamos, en sus manos la posibilidad de tener una conducta más o menos responsable. Entonces, cooperación tiene una tradición de haber siempre realizado campañas relacionadas con la concientización en seguridad vial, pero durante muchos años hicimos, fue bastante conocido, una actividad llamada Formando Conductores del Mañana, que era una pista para niños, pensando en invertir en la educación de los niños como conductores del mañana. Bueno, ahora cambiamos un poco de foco y son los conductores de hoy, o los que están a punto de serlo, de tener un carnet para motos o para autos, y bueno, por eso apuntamos un poco a este público y con la esperanza de que sí, por supuesto, dé algún resultado y genere conciencia para cambiar conductas, que es lo que necesitamos. La campaña arrancó en 2019, ya estuvimos en Venado con el camión, estamos en esta oportunidad porque el viernes es el día de la seguridad vial y entonces junto con el municipio, digamos, juntamos un poco las intenciones como para hacer algo para Venado y después seguimos viaje porque estamos recorriendo... Esa es la campaña por varios lugares. Sí, sí, para nosotros es nacional, digamos, en toda la zona de comercialización de cooperación. En 2019 recorrimos un montón de localidades y llegó un montón de gente y este año seguimos trabajando. En la semana vamos a estar por la mañana hasta el mediodía y por la tarde hasta las 5 de la tarde, cortando un ratito al mediodía. Y el fin de semana, de nuevo, acá en la plaza también, mañana y tarde del sábado, y el domingo quizás con un cambio de programación. Por ahí nos ubicamos en otro lado que no es la plaza San Martín, pero no lo tenemos confirmado aún. Así que bueno, toda la información está en la web delotroaccidente.com. Y en otro ámbito, precisamente el educativo, pero también las diferentes actividades que surgen en estos espacios, tiene que ver con los torneos intercolegiales. Hay un debate, sí, las tecnologías sí, las tecnologías no, pero en este caso va de la mano de las mismas. Y vamos a enterarnos de este torneo que se desarrollará en la ciudad de Rufino. Una de las autoridades provinciales desde el marco del área de cultura nos va a estar informando hasta cuándo está abierta la inscripción y detallando de qué se trata este torneo intercolegial. Sí, lo que estamos promocionando ahora es el intercolegial de deporte electrónico que está dentro del marco de Pulsar, que es lo que tuvimos en Rufino el año pasado, pero también está dentro del marco de los Juegos Santafecinos. Es una actividad deportiva más de los Juegos Santafecinos. Y la verdad que es importante porque no solo tenemos una perspectiva vinculada con lo lúdico, es decir, que los chicos puedan jugar y desarrollarse en este nuevo contexto que tiene que ver con los deportes electrónicos, sino que también despertar vocaciones por el lado de lo que tiene que ver aquellas disciplinas digitales que verdaderamente son lo que, como el gobernador Perotti siempre dice, son los trabajos del futuro vinculados a la economía y al conocimiento. Hay una página que se llama www.deb.com.ar que es la página de la Asociación Provincial de Deportes Electrónicos y otra página que es www.industriascreativas.gov.ar Los chicos entran ahí, van a encontrar un banner y un formulario solamente para inscribirse y tienen que ingresar su DNI, elegir hasta tres juegos. Los juegos que nosotros elegimos son juegos que corren por PlayStation, que es FIFA y PES, dos juegos que corren por las PC, por computadora, que puede ser su computadora personal, la computadora de conectar igualdad, las computadoras que están en los puntos digitales o las computadoras que estén en los colegios, que es Rocket League y League of Legends. League of Legends es un juego en equipo de estrategia y después hay un juego que es a través de celular que es el Class Royale. Solamente inscribiéndose en la página ya participan y le va a llegar a su punto de contacto toda la información que necesiten y los links a donde van a tener que jugar. Es una competencia provincial que se desarrolla con la misma lógica de los juegos santafesinos. Hay instancias locales, el ganador local va a ir a una instancia regional, de la instancia regional se va a ir a una instancia provincial en donde va a salir el campeón de cada uno de estos juegos de deporte electrónico y después, una vez que esté el campeón provincial, van a ir a jugar a Mar del Plata dentro del marco de los juegos Evita con una final con los ganadores de deporte electrónico de los juegos con herencia. Obviamente los chicos van a ir con todo pago y esperamos que los ganadores provinciales sean de Rufino. La inscripción está abierta hasta el 20 de junio, hasta el Día de la Bandera, así que los chicos, invitamos a todos los chicos de las escuelas secundarias de la ciudad que se inscriban y entre el 20 de junio, el 21 de junio, empezarían las competencias hasta el 2 de septiembre. El 2 de septiembre va a ser la final provincial que va a ser en el Museo del Deporte en Rosario y después en octubre, segunda semana de octubre, son los juegos Evita en donde sí va a ser la competencia en Mar del Plata. Hay un premio a los ganadores provinciales y después está el premio del viaje a Mar del Plata para los ganadores que vayan a jugar con los juegos bonaerenses. Lo que sí quiero destacar es que los deportes electrónicos y los videojuegos están conformando el clúster productivo dentro de la industria del conocimiento y de la industria de la producción de contenido más importante. Santa Fe es la segunda provincia que más exporta servicios de producción de videojuegos en la Argentina y verdaderamente faltan diseñadores digitales, faltan músicos que hagan música para los videojuegos, faltan programadores que programen videojuegos y verdaderamente para los chicos que tengan una vocación tecnológica hay una gran salida laboral vinculada con este tipo de temas. Y allí escuchábamos a Félix Fiore, subsecretario de Industrias Culturales del Gobierno de la provincia de Santa Fe y pasamos también a otras actividades que son impulsadas por el Gobierno Provincial pero que llegan también a la región, a la localidad cercana de Venado Tuerto hablamos del pueblo que está aquí a algunos kilómetros, Murfi. Vamos a escuchar a su presidente comunal, Chela Mazante, quien nos cuenta sobre este convenio firmado que tiene como objetivo emprender diferentes trabajos para beneficiar los caminos de la ruralidad. Bajo este programa nos enteramos cuál es la acción que realizaron y también qué proyectan. Estamos muy felices por esta obra, este convenio que acabamos de firmar que es el primero en el Departamento General López con la presencia del señor Matías Giorgetti que es el subsecretario de Infraestructura Rural y también con la presencia del señor Oscar Seschi que es encargado de Vialidad Provincial. Entonces este es un proyecto que es de suma importancia porque nosotros estamos en una zona totalmente agrícola entonces va a ser de suma importancia para el traslado de la gente tal es así en las instalaciones donde estamos es una aceitera y bueno, el cotidiano de la gente que va y viene todos los días entonces esto va a ser de fundamental importancia. Ya estuvimos junto con productores agropecuarios se ha formado un grupo de trabajo así que con muy buenas perspectivas y todos muy felices, ¿no es cierto? El mantenimiento es fundamental y aparte la comuna va a estar presente en esos trabajos y esto para Murphy es un orgullo para nosotros y para toda la comunidad, ¿no es cierto? Tanto de la parte urbana como la parte rural. Seguimos viajando porque en este caso nos vamos incluso a otra provincia la de Buenos Aires y precisamente a su noroeste al distrito de General Arenales precisamente desembarcamos en la localidad de Ferré y a través de la entrevista realizada con la directora de Cultura vamos a enterarnos sobre el logro de una de las habitantes que está siendo parte de un concurso de unos juegos y nos enteramos de qué se trata esto y cómo le ha ido en cada una de las instancias. De lujo el jurado que tenemos en torneos en Juegos Bonerense el señor Andrés Novelli el señor Guillermo Arroyo y el señor Juan Martín Giancane no podés más con este jurado y Cristina López que estuvo y está a cargo de Juegos Bonerense para la dirección de Cultura que hizo de todo y trabajó un montonazo y sigue solo más y aparte tuvieron hace un ratito nada más bueno un trabajo enorme porque en una de las competencias en la sub 15 de solista o vocal bueno la disciplina estas compitieron de alguna manera porque Juegos es así hay que competir Alma Hernández de Ferré y Catalina Galván de Arribeños que son dos artistas impresionantes del distrito de General Arenales dos niñas porque son muy pequeñas y que tienen un camino por delante impresionante bueno y realmente ellos han sido muy cálidos en la devolución una tuvo que pasar a la etapa regional que fue Alma Hernández pero bueno fueron cuidadosos muy docentes en cuanto a la devolución que le dieron y creo que las chicas se llevaron además un gran aprendizaje de lo que fue hoy esta competencia de Juegos Bonerense bueno también la pareja de General Arenales Sub 15 en Folclore que pasó de acá de Academia del Centenario que la acompañó Betty Pavone y en el caso de adultos mayores en la competencia también danza folclórica fueron a la etapa regional la gente de la Cuyico de Ferré pasaron a la etapa regional después una chica de Ascensión que Cristina me va a decir cómo se llama ¿cómo se llama? Chiara Chiara que nunca me acuerdo de Chiarita que la tuvimos allá en el ECA cantando una vez Chiarita Piana pasó también en Solista Vocal pero ella en Sub 18 y bueno después también hay gente que no compitió como Carlitos Pimieta porque en adulto mayor Solista Vocal pasó directamente y bueno y una gran cantidad también de gente que pasó la etapa regional que no tuvo competencia a Nazareno Domínguez que pasó en Discapacidad también en Solista Vocal y te cuento y te cuento que el 15 vamos a tener aquí en Gerard Arenales en el Centro Cívico la competencia de las disciplinas fotografía dibujo objeto tridimensional y todo eso así es hoy comienza y a partir de hoy todos los martes la recolección diferenciada en tres barrios en el barrio Rivadavia en el barrio Juan 23 y en el barrio Tiro Federal en el barrio Rivadavia también se comprenden a lo que es Lecheverría y Lomas de Vietes y la idea es que todos los vecinos que ya venían separando los residuos que usaban las campanas naranjas en estos tres barrios ahora también tengan la oportunidad de sacar sus reciclables limpios y secos los días martes les pedimos que sea de 6 a 2 de la tarde porque por la tarde después de las 2 va a pasar un camión específico ploteado que dice recolección diferenciada a retirar esos reciclables y a llevarlos a la planta de tratamiento es una prueba piloto donde vamos a evaluar cómo responde la ciudadanía cómo respondemos también desde la logística se tuvo que comprar un camión específico para este fin adaptar la planta también los horarios y demás para trabajar con este volumen de residuos así que esperamos que esta sea una primera noticia y pronto podamos avanzar sobre otros barrios de la ciudad porque los casa por casa con los voluntarios de Reciclar Venado a quienes les agradecemos profundamente todo el trabajo que vienen haciendo no solo en este mes de educación a estos vecinos de los barrios Juan 23 Tiro Federal y Río Davia sino desde hace más de un año cuando empezamos a poner las campanas digo agradecerles mucho a los voluntarios y también pensar en que podemos avanzar sobre otros barrios en la medida que la ciudadanía se involucre así que desde el área de servicios públicos con Guillermo Covacevich a la cabeza y también desde Participación Ciudadana venimos trabajando codo a codo para hacerlo de la manera más ordenada y eficaz posible acá la idea es dar pasos que a lo mejor no sean abarcativos de toda la ciudad pero sí que nos permitan ir avanzando como hicimos con cada campana caminábamos el barrio poníamos una campana y así esperamos que suceda con la recolección diferencia sobre otros barrios de la ciudad Comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos una producción de Multimedio GS Música 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 Música